Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver los acordes disminuidos de paso. Ya hemos visto que en el flamenco utilizamos acordes mayores y menores que suelen ser de llegada y también mayores con séptima y menores con séptima que suelen ser de paso. También hemos visto, a modo de recordatorio, que podemos ir entre tonos directamente o también con un acorde de paso mayor o menor y también con un sustituto. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo ir de do mayor a sol séptima directamente. También puedo hacerlo mediante el acorde de paso que va a sol séptima, que sería el re séptima, acorde de paso mayor. De hecho, hay una cosa muy bonita por alegría, es que es... Y hemos puesto el reballo para ir a sol. Pero también podemos ir de do a sol séptima con re menor séptima. Damos en do. Este sería el re menor séptima. El re, pero con esta aquí atrás. Damos en do. También podríamos ir de do a sol séptima con el sustituto. El sustituto es que en vez de poner, como ya sabemos, el re séptima, ponemos el que está por encima del sol séptima. Entonces estamos en do. Para que no se vea tan burrusco, podemos coger el do aquí. Suena menos burrusco. Bueno, pues, pues bien, hoy veremos cómo ir de unos acordes a otros con acordes disminuidos de paso. Aunque estos acordes solamente se utilizan para ciertas progresiones. Lo vemos en el siguiente esquema de los acordes del tono mayor. En donde hemos colocado los acordes disminuidos de paso resaltados con amarillo. Como vemos en la tabla, hemos puesto tres disminuidos de paso en cada tono. El primero conecta el primer grado con el segundo. Ponemos un ejemplo. En el tono de mi mayor, queremos ir de mi mayor a fa sostenido menor con el fa disminuido séptima. Estamos en mi mayor. Queremos ir al segundo grado, a fa sostenido. Podemos utilizar, aparte de lo que hemos dicho antes, el disminuido de paso, que sería este acorde. Y quedaría así. Veamos cómo se forma según su escala de cuatro notas a distancia de tono y medio. Este acorde que hay entre mi y fa, y que tiene por bajo el fa, Fíjate que el bajo es lo que nos está diciendo, es el bajo de mi y el bajo de fa. Pues este bajo es el que introduce el acorde que se forma con. Con esta nota, ya tenemos dos notas, contando tres semitonos. Otra vez. Otros tres semitonos. Y otra vez. Cuatro veces. De modo que tenemos esta nota, esta, y esta, la damos aquí. Y otra vez otros tres toros. En fin, el acorde sería este. Esas cuatro notas tiene el acorde. Entonces su escala sería así. Y el acorde se forma normalmente, pues con esas cuatro notas. Ya la tenemos la primera. Esta segunda la vamos a dar aquí. Luego venía esta que la dejamos. Y luego esta que la dejamos en la cuarta. ¿Has visto? Este es el acorde. Bien. Ahora vemos un ejemplo práctico en una falseta por alegrías, por mi mayor. Estábamos en mi. Con el bajo. Y hemos hecho, en vez de poner este acorde que lo podíamos poner, hemos hecho su escala. Y hemos ido a Fa. ¿Vale? Estos acordes, disminuidos de paso, van siempre en los tiempos menos fuertes del compás. En el ejemplo anterior hemos visto que el primer disminuido enlaza el primer y el segundo grado en esa dirección. O sea, subiendo. El segundo disminuido conecta el segundo y el tercer grados en las dos direcciones. Subiendo y bajando. Ponemos un ejemplo hacia adelante o subiendo. Siguiendo en el tono de mi mayor, yendo del segundo al tercer grado, el segundo grado es Fa. El tercer grado es Sol. Sostenido. ¿Verdad? Pues ya hemos dicho antes que aquí, a medida del primero al segundo ponemos este. Y de igual manera, del segundo al tercer grado, podemos poner otra vez este. Y todo esto, ¿para qué sirve? Pues mira, por ejemplo, un cierre por Alegrías. Donde hemos metido dos acordes de paso. Hemos metido este. Y lo hemos vuelto a poner aquí. Luego ya, finalmente, hemos puesto La. La mayor. Si séptima. Y Mi. Mi. Con mi séptima mayor. Entonces, queda así. Ahora vemos un ejemplo del segundo disminuido yendo hacia atrás. Vamos a verlo por el tono de La mayor. Yendo desde Do sostenido a Si, menores los dos. Con el Do disminuido séptima. Cuando tocamos por La. Hay un tono que es el Do sostenido menor. Y el Si. ¿Verdad? Aquí tenemos el Do sostenido menor. Aquí tenemos el Si. Pues fíjate cómo vamos a hacer para conectar el Do con el Si menor. Mediante el segundo disminuido bajando. ¿Has visto lo que hemos hecho? Estábamos en Do. Hemos puesto el disminuido. Te voy a poner un ejemplo práctico. Con un trocito de Colombiana. ¿Has visto lo que hemos hecho? Este es el disminuido. ¿Lo ves cómo se pone? Que es como si fuera un Mi7-9. Aquí. Pero con cejilla. ¿Verdad? Vale. Y el tercer disminuido conecta el quinto con el sexto grado en esa dirección. Es decir, subiendo. Vamos a hacerlo por el tono de Do. Donde el quinto grado, Do, Re, Mi, Fa, Sol, E, Sol. Y el sexto grado, Sol, La. Pues La. Vamos a ver cómo conectamos. El Sol con el A menor. Pues lo mismo que hemos hecho antes. ¿Has visto con este acorde? Que ya lo hemos puesto varias veces. Sol. La verdad es que las posiciones de estos acordes se repiten mucho. Hasta ahora lo hemos visto todo esto en el tono mayor. Pero de igual manera podríamos usar los disminuidos de paso en el tono flamenco y en el menor. Si lo hacemos en el tono flamenco, nos guiamos por el tono mayor con los mismos grados. Por ejemplo, miramos esta tabla. Si por el tono de Fa sostenido Sol vamos de Mi menor a Fa sostenido, podemos poner el segundo disminuido. El Fa disminuido séptima. Estamos tocando por Fa sostenido. Y que en un momento dado hemos puesto Mi menor a Fa sostenido. Mediante un disminuido. Que sería... Quizás el menor queda mejor. Tomo Mi menor. Ese sería un ejemplo. ¿Y cómo buscamos aquí el disminuido este? Porque como sabemos que va entre Mi y Fa, o lo buscamos aquí. Y ya lo hemos encontrado. Solo tienes que ir tres semitonos, tres semitonos, cuatro veces. Y ya está. O mejor dicho, tres veces, porque la primera ya la tienes. Otro ejemplo. En el tono flamenco. En el modo flamenco. Estamos en Si, Do. Y queremos ir. Del Re mayor al Mi menor. Es decir, del quinto al sexto grado. Estamos en... Estamos en Re. ¿Has visto este? Ese es el disminuido. El disminuido Re sostenido. Porque Re es la cuarta al aire. Sostenido. Y lo buscamos. Aquí tenemos uno. Lo vamos a poner aquí abajo. Aquí tenemos otro. Y aquí. Ya está. Y entonces lo hacemos así. Estamos en Re. Ahora ponemos el disminuido. Y pasamos a un. Ya veis el funcionamiento de estos acordes y sus posibilidades. También sabemos que la escala son las notas del acorde. Estos acordes enriquecen nuestra música. Bueno. Espero que todo esto os sea útil. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.